Amigos, este es el tema que vamos a estar desarrollando a continuación, muy ligado a la tercera edad a nuestros adultos mayores. Les recordamos que los miércoles están dedicados a ellos, pero que sin embargo, si usted tiene alguna consulta de manera general sobre nutrición o nutricionismo, puede hacerla, por supuesto, con toda confianza. Pueden llamarnos la línea ya estabilizada en 214-8401 y también en nuestra línea de WhatsApp o vía SMS para que puedan enviarnos sus mensajitos al 720-63589. Les recordamos que nuestra alimentación es importante a cualquier edad y con diferentes patologías, por supuesto, esto para poder realizar el control, para poder mejorar muchas veces y pues es de ello justamente lo que vamos a estar hablando a continuación. Alimentación antiestrés, pues recordemos que absolutamente todos tenemos episodios de estrés desde que nacemos incluso, así que vamos a brindarles justamente todo ese apoyo desde que nacemos o por etapas para poder reconocer e identificar el estrés, pero lo mejor poder coadyuvar esta etapa desde nuestra alimentación. Lo vamos a hablar junto a una de nuestras nutricionistas, a quien nos gusta, por ejemplo, pues tener con nosotros, siempre nos brinda ese apoyo que vamos necesitando y esa guía. La licenciada Ninosca Zanga está con nosotros, ¿cómo está? Bienvenida. Karencita, muy buenos días, encantada siempre de venir al programa y bueno, ahora de brindar información a los adultos mayores. Gracias por acompañarnos por ese tiempito, pues es nuestra nutricionista de cabecera, lo decimos acá en el espacio, porque nos brinda absolutamente todo el apoyo que nosotros necesitamos o esa guía también y que por supuesto nos sugiere esos temas que muchas veces nosotros no podríamos tal vez llegar a pensar y que se puede controlar desde la alimentación como el tema del estrés. Tal vez es una de las patologías de este nuevo siglo, de la nueva era y que absolutamente todos estamos padeciendo, algunos tal vez en grados mayores que otros, pero aún así pues tenemos esos episodios y esos cuadros de estrés. Exactamente. Bueno, el estrés oxidativo hoy en día se lo ha catalogado ya como un proceso que está desarrollando enfermedades. La verdad es que el estrés oxidativo en cierta medida es saludable para el organismo porque nos ayuda, por ejemplo, al proceso de defensas. Cuando nuestro organismo se siente atacado por alguna bacteria o un virus, es justamente el estrés quien nos ayuda a regular porque forma lo que son los radicales libres y ayuda a destruir a los agentes patógenos. Pero hoy en día la cantidad excesiva de trabajo, de problemas, lamentablemente la falta de actividad física que hoy en día la persona es muy sedentaria, tomamos movilidad, llegamos a un lugar y es directamente a caminar dos o tres cuadras. Ya no caminamos como antes. El consumo de alimentos que aumentan el proceso del estrés oxidativo y la formación de radicales libres, en muchos casos y en muchos pacientes adultos mayores, el consumo de medicamentos que les dan y gran cantidad, todo esto va causando mayor carga del estrés oxidativo por mayor carga de la presencia de radicales libres. Un radical libre es una molécula que lo que va a ocasionar dentro de nuestras células es destrucción del tejido, o sea que lo que ocasiona el estrés oxidativo y los radicales libres a la larga en gran cantidad es el envejecimiento prematuro. Lo que nosotros queremos es tratar de recomendarles a las personas que todavía son jóvenes, eviten con la alimentación la gran carga de radicales libres y estrés oxidativo y cuando ya estamos en la etapa de la tercera edad y ya somos adultos mayores, tratar de envejecer pero con la mejor calidad de vida, porque cuando empiezan a destruirse nuestras células, aquí empieza todo el desarrollo de las enfermedades, desde problemas osteoarticulares, problemas de irrigación, poliglobulia, artritis, artrosis, todos estos problemas que son muy comunes y que a la larga conllevan a problemas también de aparato digestivo. Y el problema es que si el aparato digestivo está mal de una persona, no va a absorber los nutrientes que necesita para bloquear a los radicales libres que tanto daño nos hacen. Entonces es importante recomendar a todas las personas, primero algo básico, que empiecen a hacer ejercicio, pero de una forma correcta, mejorando la oxigenación. Cuando nosotros inhalamos de forma correcta y respiramos de forma adecuada, estamos reduciendo también la cantidad de radicales libres que produce nuestro organismo. Hay muchos estudios que sí indican que por ejemplo el oxígeno genera radicales libres, que son las especies reactivas de oxígeno, pero también es saludable para ayudar a hacer combustión y quemar justamente esa energía que tiene nuestro cuerpo y de esa forma similar y de una forma correcta todos los nutrientes, obviamente para hacer un equilibrio. Eso es el punto más importante, generar un equilibrio dentro de nuestro organismo. Pues la alimentación es definitivamente importante para ello. Recordemos que el tema del estrés no siempre va a estar ligado a la gran cantidad de actividades que tengamos, ¿no licenciada? Porque pues a veces pensamos que un niño por ejemplo no se estresa o un adulto mayor, mientras no lo protegemos, lo cuidamos, que no haga nada, que no salga de casa, que se quede con nosotros, pues está delicado, ya tiene algún diagnóstico, pues sin embargo sí podría llegar a estresarse. También el tema de la soledad, el tema de incluso querer hacer muchas cosas, de haber sido una persona tan activa durante la juventud, durante la adultez, pues más adelante va a generar también ese estrés, porque van a extrañar esa etapa de sus vidas. Entonces debemos aprender a tomar en cuenta absolutamente todos los aspectos, ¿no? Que son integrales, por supuesto, cuando hablamos de salud y del tema del estrés. No solamente se trata de distracción, no solamente se trata de la parte psicológica, mental, emocional, sino también de la parte biológica, de la parte de nuestra alimentación, que por supuesto vemos es bastante importante. Pues nosotros seguramente también tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿no? Es importante ello. ¿Y cómo lo logramos? Exactamente. Para no salirnos un poquito, como decías Karencita, los niños hoy en día sí ya tienen estrés, ya, y eso es a consecuencia del exceso de carbohidratos que se le está dando hoy en día a los niños. O sea, nadie creería que el estrés que nosotros estamos generando en los niños es a consecuencia de la alimentación. Nosotros le damos gran cantidad, por ejemplo, en el desayuno, ¿no? Le damos cereales que son con mucho azúcar, le damos un yogur que tiene aproximadamente 6 cucharillas de azúcar por cada vaso de 200 ml, y eso creemos que le estamos dando un buen desayuno. Además introducimos en los chocolates, ¿no? La cocoa, un poco de azúcar, y estamos dándole a un niño en el horario del desayuno aproximadamente unas 18 cucharillas de azúcar. Entonces, ustedes si colocan en un vaso van a ver la cantidad de azúcar que le ponen al niño y eso en el organismo, en el exceso, va formando grasa y este exceso de grasa forma cortisol. El cortisol es la hormona del estrés y por eso estamos desencadenando este proceso. Entonces, en el caso de los niños, hay que reducir la cantidad de carbohidratos simple que se le está dando, ¿no? Sobre todo azúcar. Nunca demos gaseosas porque esto es lo peor, porque tiene gran cantidad de azúcar simple y obviamente esto los pone como locos a los niños. Y hoy en día hay muchos problemas que dicen, el niño es inquieto, no se queda quieto en clase, está por un lado. Exacto, y es a consecuencia de esto, ¿no? El exceso simplemente de carbohidratos simple. En el caso de los adultos mayores, la depresión, y hoy en día se ve ya también en jóvenes, es a consecuencia de deficiencia de nutrientes que nos ayudan a formar todo lo que son la noradrenalina, la serotonina, la dopamina, los neurotransmisores. Y se sabe ya que la serotonina es justamente la hormona de la felicidad. ¿Y por qué es la causa? Porque no están consumiendo muchos alimentos ricos en proteína. Alimentos, por ejemplo, en las carnes, que estas nos van a ayudar a absorber triptófano y el triptófano en nuestro cuerpo va a formar serotonina. Esto va a hacer que veamos todas las noticias que nos puedan llegar con un mejor ánimo y no ahogarnos simplemente en un vaso de agua, porque en determinado momento estamos tan deprimidos que cualquier cosa nos ocasiona ese problema. Otro problema que tiene también a nivel de neurotransmisores es la deficiencia de magnesio. Y hoy en día muchas personas no consumen el magnesio y es muy fácil de utilizarlo. El magnesio podemos utilizar, por ejemplo, en todo lo que son los frutos secos, nueces, almendras, semillas de girasol. También lo tiene el sésamo, la chía, la linaza. Obviamente, además, estos no solo tienen magnesio, tienen ácidos grasos omega-3 que nos van a ayudar a mejorar la conexión nerviosa a nivel de nuestro cerebro. Ácidos grasos que nos permiten justamente la facilidad. Solamente que en el caso de lo que son estos granitos como la linaza, la chía, el sésamo, el ajonjolí, todos estos los tenemos que activar. Entonces, es importante que en casita remojemos previamente 12 horas estos granos para preparar un jugo, un licuado, ¿no? El refresco, porque sería excelente hacer un refresco de linaza para el horario del almuerzo en reemplazo de una gaseosa. Resulta es, ¿qué alimentos evitan los radicales libres de los que nos habló la licenciada? Nos dice, muchísimas gracias por su pregunta. Como decíamos hace un momentito, es justamente todo lo que son los cítricos, ¿no? Sobre todo lo que es el limón y la toronja, porque tienen mayor cantidad de lo que es la concentración de vitamina C. Para las personas que nos ven de Santa Cruz, del Ben y de Pando, lo que es la fruta del camu camu y la cerola es excelente. El azaí también es muy bueno, son excelentes antioxidantes. A la Ciudad de La Paz, lamentablemente, no llega. Llega la guayaba, que solamente hay un tiempo, que también es excelente antioxidante. La granada también nos puede ayudar, la granadilla también nos ayuda. Las uvas negras también tienen gran cantidad de antioxidantes, pero traten de hacer un licuado que incluya la pepita. Entonces, pueden licuar, colar para no tomar la pepita, pero ya va a salir justamente la cantidad de antioxidante que tiene, porque tiene un aceite muy importante que nos va a ayudar a proteger de todos los radicales libres que normalmente nuestro cuerpo se siente atacado. Siguiente consulta. Buenos días, ¿qué alimentos debemos consumir para bajar la presión alta? En este caso, es importante reducir la cantidad de lo que es la formación de glóbulos rojos, pero es importante mejorar el proceso de oxigenación previamente. Lo más recomendable, evitar el consumo de carne roja, reducir, no eliminar el consumo de verduras de hoja verde. Generalmente, siempre nos indican que eliminemos, pero como les decía, no tiene gran cantidad de hierro, lo que más contiene es cantidad de magnesio. Y el magnesio es uno de los minerales que nos ayuda a mejorar el proceso de oxigenación. Entonces, es importante que consumamos verduras de hoja verde. No consuma mucho beterraga, porque también tiene gran cantidad de hierro. La carne roja también puede incrementar este proceso. Y tenemos que consumir, en el caso de las verduras, sobre todo el apio. El apio nos va a permitir que se dilaten lo que son las venas y arterias y mejoremos justamente el proceso de oxigenación. Si nuestro cuerpo siente que mejora el proceso de oxigenación, no vamos a requerir gran cantidad de restricción a nivel de lo que son los nutrientes como el hierro. ¿Aromaterapia con relación a algunos alimentos, por ejemplo, o hierbas que se suelen utilizar? ¿También funciona en el caso del estrés? Es una pregunta que tenemos también con frecuencia. ¿Es lo mismo poder consumirlos, que sentir el aroma? Que incluso hoy en día hay tratamientos tópicos con relación a ello. Es que estimulan nuestros sentidos. Al estimular nuestros sentidos, nos ayuda justamente a relajarnos y que nuestro cuerpo se encuentre en un proceso de mayor tranquilidad y paz. Es bastante saludable. Obviamente tienen que conseguir estas concentraciones que son esencias especiales, no cualquiera que hay en la calle, porque cuando empiecen a quemar van a sentir olores bastante desagradables. Y eso en vez de ayudarles, les podría intoxicar. Entonces, consigan aceites puros, hay en varios lugares de distribución y cuando vayan quemando van a ver que solamente va a salir el olor a la esencia. Y en ese caso, sí son bastante saludables. Y hay diferentes incluso para procesos patológicos en específico, como por ejemplo la manzana es específico para el riñón y así hay variedades de aromas de acuerdo al problema de salud que uno tiene. Damos lectura a la próxima pregunta. Buenos días, felicidades por el programa. El aceite de coco nos dice, ¿qué beneficios tiene para nuestra salud? También es antiestrés. ¿Cómo podemos consumirlo o utilizarlo? Muchas gracias por su pregunta. En el caso del aceite de coco es sumamente saludable. Como les decía hace unas semanas, tiene un ácido muy importante que solamente lo tiene la leche materna. Es por eso que estimula tanto lo que es el sistema inmunológico. En el caso de la leche de coco, podemos utilizarla de diferentes formas. En forma de leche, por ejemplo, es algo saludable. El coco rallado para yogur, para implementar. Podemos utilizar también el aceite de coco, no solamente para el consumo interno, sino incluso para la aplicación externa en la piel, porque mejora mucho la antioxidación justamente a nivel del epidermis en el caso de la piel. Y en el caso interno, por ejemplo, no es que va a reducir la cantidad de antioxidantes, pero podemos evitar la formación. ¿Cómo es esto? Si nosotros retostamos la carne, el huevo en un aceite común y corriente, genera cantidad excesiva de radicales libres. Estos se introducen en el cuerpo y eso ocasiona destrucción de tejido. O sea que la fritura de un aceite aumenta el proceso de inflamación. La diferencia es que si nosotros freímos con el aceite de coco, no vamos a generar este proceso. Entonces puede evitar justamente utilizar un aceite común y así evitamos la formación de radicales libres en nuestro cuerpo. Siguiente consulta. Buenos días, felicidades por su programa Una Consulta. ¿Qué tipo de alimentos puedo consumir para subir de peso naturalmente? Nos dice gracias, saludos desde la ciudad de Cochabamba. Un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos que nos siguen también en Cochabamba. Gracias por vernos y ahí viene su respuesta. Lo importante es primero revisar la calidad a nivel de aparato digestivo. Si su organismo está absorbiendo de forma saludable, no hay ningún problema. Lo ideal es aumentar la cantidad de proteína. La proteína nos va a ayudar a formar masa muscular, que ese es el objetivo. No necesitamos ni bajar ni aumentar de peso de forma poco saludable. La idea es hacer un aumento en este caso, pero de forma saludable. Los alimentos que tienen mayor cantidad de proteína, el de mayor biodisponibilidad biológica son la clara de huevo. Entonces, lo ideal sería hacer ejercicio y consumir en los primeros 5 a 10 minutos posteriores a la actividad física, justamente la clara de huevo. No la consuman cruda, porque se pueden contaminar con salmonella. Consumanla siempre cocida, pero simplemente clarita. También podemos utilizar otro tipo de proteína, como lo que es la carne de pescado, que es sumamente saludable. La carne de pavo, que ya está introduciéndose en nuestro país. La carne de pollo y la carne de res, que también son alimentos bastante saludables y que son altamente biodisponibles a nivel de la proteína. Una gran cantidad de preguntas. Continuamos dando lectura. Para colesterol nos dice, ¿qué verduras debemos consumir? Gracias. La verdad es que todos los alimentos, en el caso de las verduras, absolutamente toda la lista de verduras son buenas para lo que es el tema de colesterol. Incluso la palta, que hay muchas personas que nos recomiendan, la palta tiene otro tipo de ácidos grasos que, a diferencia del colesterol malo, podría ayudarlos más bien a reequilibrar. Entonces, es importante, nunca eliminen al 100% lo que es el colesterol, porque el colesterol es base para la formación, por ejemplo, de hormonas sexuales, tanto femeninas como masculinas. Entonces, si reducimos a cero, al final no vamos a tener un reequilibrio de hormonas sexuales, no vamos a tener regeneración de tejido, porque todas las células necesitan colesterol. Obviamente, la cantidad es mínima y no hay que excedernos, pero sí es importante. Obviamente, el colesterol tiene que ser un colesterol saludable, como por ejemplo el de la yema de huevo. Tampoco es la gran cantidad que se tiene que consumir, pero sí es importante. En relación a, como les decía, fruta, verdura, absolutamente todas, siempre hagan un reequilibrio, pero de todo. No se concentren en solamente una y no excedan en solamente una, ni tampoco eliminen ciertos alimentos, porque a veces nos prohíben ciertas frutas, ciertas verduras, y la verdad es que todos y cada uno de los alimentos naturales son esenciales para nuestro organismo, para hacer justamente un equilibrio de la composición bioquímica de nuestras células. Buenos días, felicidades por el programa. Por favor, puede doctorita darnos una orientación a las amas de casa, que estamos a cargo de la preparación de alimentos para la familia, nos dice, para aquellos pequeñitos, a veces es difícil poder, tal vez, hacer que tengan un mejor o mayor apetito, ¿no? ¿Ocorre con niños y con adultos mayores? Claro que sí. En cierta edad, ¿no? Es normal que no tengan apetito. La mejor forma es tratar de hacer siempre una alimentación súper saludable, no introduzcan gaseosas, los niños no la conocen, entonces si ustedes no les muestran, no les va a gustar. Caramelos, dulces, obviamente cuando van de cumpleaños, hay una fiesta, está bien, pero hacerlo comúnmente y todos los días no es algo bueno, no es algo saludable. No introduzcan mucho lo que son los embutidos, ¿ya? Porque todos estos tienen mucha concentración de tóxicos, nitratos, nitritos, que incluso hay estudios que indican que puede desarrollar procesos cancerígenos. Traten de hacer una alimentación súper equilibrada, no hagan frituras, ya que la fritura, como les decía, con el aceite común puede ocasionar la presencia de radicales libres. El aceite de oliva, que es uno de los mejores aceites, no se utiliza como medio de cocción, o sea, no se utiliza para freír. Hay muchas personas que lo utilizan y lamentablemente un aceite de excelente calidad lo estamos volviendo malo y eso estamos introduciendo a nuestro cuerpo. Si quieren freír, háganlo simplemente con el aceite de coco, que es una buena forma, una buena solución. Otra consulta desde Cochabamba. Otra preguntita nos dice, a mis niños les doy sumo de frutas y verduras día por medio. ¿Eso está bien, doctorita? Es excelente. Traten de, en el caso de frutas, no hagan mucha variedad en el sumo, simplemente utilicen una fruta por día. En el caso de las verduras, sí pueden combinar, pero sobre todo lo que son las verduras de hoja verde oscura, ya pueden hacer una combinación y es excelente porque le está dando vitalidad. Es como les decía alguna vez, es como un suero que le está metiendo lleno de nutrientes directamente a sus células. Otra consulta. Buen día. Para las personas que sufren gastritis, ¿es aconsejable el consumo de cítricos? En el caso de lo que es la mandarina y la naranja, no, pero el limón sí. Bioquímicamente, cuando ustedes sienten en el paladar, va a entrar y va a ser como ácido, pero cuando ingrese al proceso metabólico a nivel intestinal, a diferencia, lo que va a hacer es alcalinizar, es decir, va a bajar el nivel de acidez. Además, la vitamina C que contiene ayuda a lo que es la formación de colágeno, es decir, ayuda a la reconstrucción de tejido dentro del epitelio intestinal. Entonces, el limón es una excelente opción. Cicatrizantes en cuanto a alimentación, también esto porque muchos adultos mayores son sometidos, por ejemplo, a cirugías o a tratamientos que a veces son un poquito drásticos, o invasivos, o mínimamente invasivos, y requieren de una buena cicatrización. Claro que sí. Necesitamos alimentos, primero, para lo que es la piel, la vitamina A, básico, zanahoria, beterraga, zapallo, que podemos encontrar, o en el caso de las frutas, todas las que son bien intensas, moras, arándanos. También es importante la vitamina C, ya hemos hablado de los cítricos, hay otra variedad, pero que, por ejemplo, el kiwi, el mango, donde también encontramos este tipo de vitaminas. La vitamina E, que también es importante, que ya hablábamos que son los frutos secos, y necesitamos zinc, que el zinc podemos encontrar también en frutos secos, en el arroz, en la avena, que nos va a llenar justamente de estos nutrientes, y en la combinación, y como les digo, no se vayan simplemente con uno, porque a veces se les recomienda uno y consumen avena durante todo el día. Entonces, lo que hay que hacer es un equilibrio de absolutamente todos los alimentos, introducirlos poco a poco y durante todos los días, y de esa forma van a hacer un equilibrio completo dentro de su salud. Así que nos estamos pasando. Una última preguntita, rapidito, por favor. Buenos días, ¿qué tipo de alimentación es la más sana para una persona que tiene problemas intestinales y de colon? Depende de qué es lo que tenga. Si es diarrea, lo que necesitamos es sostener. Si es estreñimiento, lo que necesitamos es movilizar. En ambos casos, nuestro objetivo es repoblar aparato digestivo. Pueden utilizar un yogur que tenga probióticos y el jugo de linaza, que nos va a ayudar con prebióticos para regenerar justamente toda la calidad intestinal. ¿Cómo le encontramos? ¿Dónde le encontramos? También es otra pregunta que tenemos de manera frecuente en este momento. Gracias además por acompañarnos. Claro que sí, Karencita. Estamos en Bionova. Bionova queda en la calle 9 de Calacoto, el número 7806, y el teléfono de referencia es el 655-97-975, al que me pueden llamar. Podemos hacer citas cuando ustedes gusten para cualquier tratamiento. Siempre es un gusto tenerla con nosotros. La vamos a estar esperando en una próxima. Claro que sí, Karencita, con todo gusto. Muchísimas gracias, amigos. Por si acaso la entrevista la van a encontrar en nuestras redes.